Por ahora, la quita del subsidio del gas, no tendrá efecto, en la ciudad de San Luis. Lo aseguró María del Carmen Salazar, titular del área gas de San Luis, SAPEM, Energía. Es por la medida judicial del 2008, que frenó en aquella oportunidad un decreto presidencial. La realidad de la situación es esta. Todo está relacionado con el decreto 2067 del 2008, que es el que instituye un cargo que está relacionado con la cantidad de metros consumidos por el usuario y un valor determinado establecido en normas relacionadas incluso con el decreto 2067. Hay una medida judicial en la provincia, que se solicitó, fue una acción de defensa del consumidor, que abarca a todos los usuarios de la provincia, que es lo que hasta hoy está vigente y que nos ordenó directamente no facturar. O sea que aquí no hay un subsidio de la Nación hacia ningún usuario de gas natural. Hoy por hoy no, porque no se puede subsidiar lo que nos está cobrando. Sí, está bien, entiendo. Porque la medida actual es, nos ordenó directamente no facturar, hasta nada más de facturar ese decreto. Ajá, perfecto. Y entonces, ¿qué vamos a recibir nosotros? Y hasta las medidas que hasta... O sea, nosotros no hemos recibido todavía ninguna comunicación oficial aquí en oficinas de esta última resolución, que es la que desde ayer se ha dado a conocer por los medios, que es el formulario, que tienen que hacer una declaración jurada y demás. Nosotros no hemos recibido eso todavía. Lo único que sí se ha notificado es la I-1972, que es la cual se dejan sin efecto los subsidios. Y abarcaría en una primera instancia nada más que a country. Bueno, nosotros en nuestra zona de subdistribución no los tenemos. Claro. Hay otros country en la zona de distribución de la otra subdistribución. Sí, sí. Porque le explicamos también a la oyente que esto está dividido. Está ECOGAS por un lado y se ven gas por otro, digamos, ¿no? ¿Ustedes, cuántos usuarios les han quedado? ¿Cuántos usuarios tienen? Nosotros actualmente estamos con más de 13.000 usuarios. 13.000 usuarios. Bueno, es un número importante, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien importante. Entonces, la boleta, ¿y entonces qué va a ser? ¿Va a venir una boleta directamente de la Nación? No, 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 no. No. Hasta hoy, y ya estamos trabajando respecto de ver los alcances de esa medida judicial. O sea, porque como toda la normativa que está saliendo está relacionada al decreto 2067 del 2008, y la norma, la orden judicial que nosotros tenemos nos dice abstenerse y habla del decreto 2067 del 2008 y todas aquellas normas que se dicten en consecuencia. Entonces, ¿nos alcanza con esa medida judicial para no aplicar esto? O sea, excede a lo que nosotros podemos definir. De todas maneras, ya se están realizando todas las acciones necesarias para aclarar esa situación y, bueno, y saber exactamente cuál es nuestra postura frente a esta situación. Está bien. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.